Otro trabajo cotidiano. Lago mi ropa. ¿Ya cómo lo haces? ¡Muy bien! Que se vean. ¡Uuuh! ¡Sí, Eva, ahora! ¡Yay! ¿Potemos aire? Entonces vamos a hablar, reír y hacer ese movimiento con la persona al lado. Ya, hacemos esto, vamos, uno, dos, tres. Vamos a levantar, vamos, uno, dos, tres, cuatro. No, 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 mira, mira. No, 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 mira, 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 mira. Vamos a acoger aire desde abajo. ¡Bien, muy bien! ¡Bien! Vamos a coger aire desde abajo. Vamos a tener el aire. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien!